Muy buenas a todos, aquí el ibaba B8 Games en un nuevo video de Tales of Zestiria Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior que hicimos muchas cosas y nos dieron un sombrero de vaquero O sea, ya nada más por el simple sombrero de vaquero les recomiendo ir a ver el capítulo anterior si les da curiosidad de cómo conseguirlo ¿Allá vas en serio? No, la verdad es que no, te lo dan por parte de la misión principal y ya está A no ser, es que no sé si eso del sombrero te lo dan, depende del ítem que le des a... no sé a quién, no sé cómo se llamaba Depende del ítem que le des, ya sea la pipa o si le das la espada al que te deja pasar, por así decirlo No sé muy bien cómo decirlo, pero sí, o sea, si le das la pipa te lo dan por parte de la misión principal Si le das la espada ni fuck ni idea de qué te hubieran dado Pero bueno chicos, continuamos después del capítulo anterior que teníamos que explorar Laddie Lake Y Laddie Lake es aquí donde estamos, supongo Laddie Lake, distrito central Nos falta checar fuera del acuadecto, vamos para allá O ya checamos allá, creo que ya checamos, ¿no? No, no hemos checado para allá, fuimos a distrito de Nobles Pero no fuimos afuera del acuadecto o algo así, así que vamos para allá Y bueno chicos, aprovecho para decirles que tuve que volver a hacer todo O sea, nada más para hacer conversación se los digo, o sea, no es de aquí que me esté quejando La verdad es que me da igual porque me lo estoy pasando súper bien con este juego Pero sí, o sea, tuve que volver a pasármelo porque no se guardó Sí, no se guardó, no todo, sino el capítulo anterior prácticamente me lo tuve que comer completo Otra vez, por decirlo así, suena muy raro el que me lo tuve que comer completo Pero sí, es la verdad Pero bueno, ya, ya me tardé 20 minutos en regresar aquí Pero ya estando aquí ya como que me da un poquito igual Ya de ahí ya venimos, así que vámonos para el otro lado que nos falta por revisar Y bueno chicos, aprovecho para decirles que perdonen Ya saben, o sea, ya lo había dicho en otros capítulos pero aprovecho para volverlo a decir Que perdonen si no les he hecho caso a sus comentarios Por cierto, me había saltado esto creo, no Si no les he hecho caso a sus comentarios Pero es que estoy grabando todo esto en un solo día Sí, ese capítulo igual lo estoy grabando el mismo día que he grabado todos los anteriores Sí, o sea, he grabado 7 capítulos hoy 7 Es que en serio chicos, me lo estoy pasando brutal con este juego Es genial, es muy genial Esta saga, el Tales of, me encanta La verdad es que el Tales of me encanta Y este juego ya tenía muchísimas ganas Por si se la precompra Pero bueno, vamos a ver que hay por acá No revisamos por acá, pues sí, sí revisamos que hay por acá De hecho Grabaría más, pero ya no puedo ¿Por qué Alibaba? Porque tengo que hacer algunas cosas Y pues como que ya no me da tiempo Pero por mí, por mí me terminaba el juego hoy Alibaba es en serio, sí, sería capaz de no dormir Pero no, no puedo Por desgracia Pero bueno, vamos a continuar mientras se puede Y pues a ver qué tal Podemos guardar aquí Creo que sí o sí teníamos que venir aquí Hay una opción de guardar O sea que algo malo va a pasar aquí Cosas malas van a suceder Alibaba es en serio, no De hecho creo que voy a salir por la ciudad principal Creo que sí ¿Vuelve a dónde decía? Cambió la misión creo Vuelve... No, vuelve a explorar ¿Eh? Detección de punto de interés ¿Qué detectó esto? No creo, sí Examinar No, esto no es Detectó algo O sea, vibró la palanca Pero ¿qué detectó? Examinar Ah, hostia Que puedo examinar hasta aquí Hostia, pero Examinar, ahí está Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento El gran santuario de la hoja sagrada Y creo que ya ahora me puedo ir Encontrar algo nuevo ¿Vuelve a explorar? Pues no Tengo que seguir explorando Aunque creo que ya exploré todo chicos Así que creo voy a hacer Si me atoro voy a hacer una pausa Porque ya me quedé sin opciones de qué hacer Escuché que la heladera de Falcon quedó arrastrada El acuaducto vivía siempre en el... A ver, vamos a detenernos tantito Y vamos a ver qué vimos Vimos allá atrás Vimos aquí Aquí ya fuimos Que fuimos a hablar con la... Princesa por así decirlo Ya fuimos aquí Que nos dieron el mapa Y pues allá atrás no había nada Simplemente nos quedaría ya irnos Pero no creo que nos dijeran irnos así sin más Así que vamos para acá A ver si la princesa ahora nos dice algo nuevo Pues no A ver Si me atoro chicos voy a hacer una pausa Aunque no llevo mucho tiempo grabando Creo que llevo como 5 minutos O sea que no afecta del todo Así que sigamos un poquito Pero ya se los digo Si me atoro Voy a hacer una pausa Porque no soy muy bueno con los puzlos Puzzlos eh Puzzles que digamos A ver qué hay por aquí Puedo subir Dime que sí Hostia en serio está cerrado Creo que sí va a ser a lo Bravel y Default De hecho en el capítulo anterior Creo que hasta lo dejé con la duda Estaba diciendo que en el Bravel y Default Lo que hay es que Llega un punto que te dan una llave O sea Es que no quiero hacer spoiler Pero sí Llega un punto que te dan una llave Y esa llave Vean ya no está Oh ¿Puedo entrar aquí? Buenas No, no puedo Sí, te dan una llave Y esa llave abre cofres Que están super mega hiper Oh peace A ver si ya me dejan avanzar por acá Yo digo que sí, ¿no? O sea Ya terminé aquí Por así decirlo Buenas No, pues no me deja Pues Vamos a regresar Al Al Ay, se me fue Al hotel Por así decirlo Y si no me dejan avanzar Chicos Creo que Voy a cortar el video Y voy a ver Qué carajos hacer Con Voy a ver No me refiero a ir a chicar una guía No creo que alguien ya la haya subido A lo mejor sí Pero yo a lo que me refiero con Voy a ver Es explorar Por mí Solo O sea Por mi cuenta Sin grabar Y hasta encontrar Qué es lo que tengo que hacer Es que no sé si tengo que hablar con la gente No creo Pero pues quién sabe Es que me falta Explorar un lugar, ¿no? Donde estaban peleando O ahí estaban peleando los tigres Creo que ahí estaban peleando O sea que Ya revisamos todo Ya me estoy quedando sin Lugares a dónde ir Allá ya revisamos Es que en teoría Ya revisamos todo Pues vamos a ir a la posada A ver qué tal A ver si cambia No me hice nada nuevo Pues Lug No me hice nada nuevo No puedo entrar aquí Pues creo que sí ¿Se imaginan que tenía que hacer esto nada más y ya? Pues no No tenía que hacer esto nada más y ya Hubiera sido genial Pero pues no Ya empezamos Ya empezamos O sea ya ya me atoré La verdad es que me sorprendía No me sorprendía No haberme atorado todavía Después de jugar 7 horas Pero ya Ya se acabó mi Mi buena suerte Ahora es donde me Empiezo a trabar ¿Qué pasa si salgo? ¿Me dejan salir? ¿O me tienen aquí como Prisionero de No señor pastor Usted no puede salir Debe protegernos ¿Se imaginan? Sería horrible Pero Pero pues a ver Bueno Miklio ¿Cuál es nuestro plan de ataque? Propongo que vayamos a hablar Con alguno de estos lugareños No tardaremos mucho En descubrir lo que necesitamos saber Ah vale Entonces tengo que hablar con todos Bueno chicos No sé ¿Qué voy a hacer? Pero creo que lo voy a dejar completo Pero vamos a hablar con todos Tiremos lo que hacer por la ventana Bueno no lo voy a leer Simplemente voy a hablar con todos Y ya está No voy a leer con todos Para que no se les haga pesado Y no se me haga pesado A mí también Porque créanme Que a mí también se me hace muy pesado A ver si no Ya empezamos con las misiones secundarias forzadas En el Tales of Exilia 2 Sí o sí Tenías que hacer misiones secundarias Forzadas Por así decirlo Necesitabas Hablar con todos Para que te dieran misiones Y esas misiones Para sacar dinero Porque tenías como Como una deuda No puedo entrar ¿Verdad? No De hecho eso es lo único Que no me gusta del Tales of Exilia 2 Sí Creo que eso era lo único Buenas Es que en serio ¿Tenemos que hablar con todos? Bueno me preparé un frappé de frutas Más le vale A ver vamos a entrar por acá Porque acá es donde menos he explorado Creo por así decirlo He hablado con todos Pero es que Aquí casi no he estado A ver ¿Qué es ese punto? ¿Este guardado? ¿O es de misión? ¡Ah es de misión! Es que soy subnormal No respondió cuando pasaron lista ¿Crees que sigue allá abajo en el canal? Y ahora tenemos que ir para acá atrás A ver que hay por acá No, no es por acá Es por acá ¡Allá! Tenía ganas de entrar aquí Solo que la otra vez No me apareció la opción A ver que hay por acá Obviamente que voy a ir Soy el elegido Soy el pastor ¿Dónde se le hizo? Eres un héroe A ver que hay por aquí Ya empezaron por fin las peleas Es que ya extrañaba las peleas Nada más estábamos en la ciudad Creo que ya por fin Llegamos como una Dungeon por decirlo así Y ya empezaron las peleas de nuevo ¿Srayo? ¿Qué es lo que nos está когда Se afinó? Me encanta su forma De cambiar de conversación Tan original, no sé, me encanta, me encanta A ver Vamos a guardar aquí, porque el capítulo anterior Como les digo, no se guardó De hecho, se me están desapareciendo saves, ¿no? Oh, creo que era esta, no sé, vamos a guardarlo donde no tiene nombre ¿Por qué? Porque puedo A ver, vamos a checar que sí se haya guardado ¡Allá! ¡No! ¡Este no es! Ah, no, pues sí es Sí, 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 sí Pues vamos a avanzar un poquito más ¡Por fin! ¡Ya peleas! ¡Ya quería luchar! ¡Joder! A ver, ¿contra quién me toca luchar? Quiero probar mis nuevas habilidades Mi nuevo equipo De hecho, tuve que volver a hacer la fusión de equipos, chicos Solo que ustedes no lo vieron Por fin, ya enemigos, joder A ver si ya me enseñan lo de la fusión ¡Hostia! Pobrecito ¡Ah! ¡Qué épico se vio eso! Con el sombrero se vio, no sé, en plan super vaquero, no sé Primero las babositas Los débiles, a ver Joder, si aguantan, eh Nada, no aguantan, no aguantan O sea, es que me aguantaron muchísimo al inicio Y me quedé, what the fuck O sea, me sorprendió mucho Pero nada, no aguantan Es en serio ¡Ay! ¡Está invocando más! ¡Está invocando más! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Esto va mal, esto va mal! ¡No tenemos heal! ¿Por qué no tenemos heal? Priorizar defensa le puse ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, sí cura, sí cura, sí cura! ¡Nice! ¡Sí que cura, sí que cura! Creo que le voy a hacer No, pensé que invocaba más babitas Pero no Lo que pasa es que escupe babitas Lely, no me ataca Y ahora sí Es que esto es lo que no me gusta Que tengo que estarme... O sea, está bien Porque así no spameas habilidades Pero es algo molesto El que tienes que estar mueve y mueve Para tener... C Sí, no se llamaba C Creo que sí Para poder hacer habilidades ¡Mada da! ¡Ah, ya! Me dio un buen DC No jodas Pero lo que no me gusta Es que sigo haciendo lo mismo O sea, círculo, círculo, X Círculo, círculo, X O sea, no he desbloqueado nada Y eso me molesta bastante La verdad Hostia, hice algo especial, ¿no? Vi que hice algo diferente Eso, eso ¿Es porque ella me está como bufando? ¿O por qué? A ver, a ver, esperen Déjenme centro Porque ya me está dando mis... Mis buenas... Gofetadas, por así decirlo No, sí es de ella Pensé que había hecho yo algo nuevo Ya me había emocionado ¿Qué me desespera no hacer nada nuevo? Es súper aburrido Sí, es aburrido para mí Supongo que para ustedes también Al momento de verlo Ya quieren ver combinaciones Y toda épicas Y peleas contra voces Súper topes Y la hueá y media Yo igual, chicos Yo igual, créanme Yo igual LOL Me salió un signo de cuidado ¿Por qué? Hostia, baja un buen No, morí 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 Hostia 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 A ver Botella de la vida Ya ni modo No sabía que hacía eso No, no, no Uy No sé ni cómo lo esquivé Coño chisumae Si le soy sincero No sé ni Esquiva No Morí otra vez No me jodas No, no, no No morí Huye, huye, huye Huye, huye, huye Tú corre Tú solo corre Si no miras no está Si no miras no está Allá Entra No, esquiva Oh Qué buena, joder No, esquiva No, ahora no esquiva Oh, sí esquivé O se buggeó Que fue otra cosa No, no esquiva No, no esquivó Estoy en la dela De morir Corre, 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 corre Ahora si dale sus pataditas Y acaba con esto Easy win Alibaba es en serio No la verdad es que si me costó un poquito Lo que le dice Cambiar el modo de control Pulsa back Para mostrar el modo de control Del personaje Y pulsalo de nuevo Para alternar entre los modos siguientes Manual Controlas todas las acciones Semi automático Al atacar El personaje se coloca automáticamente A la distancia propia del enemigo Automático Todas las acciones son automáticas Osea que Si de hecho si Si le dejo en automático Solito mata Yo no hago nada D conducto lo que te ayudó Salido ¿Puedo eso con él? ¿Puedo eso con él? ¿Puedo lo que me ha hecho? Te explicadores Supongo que algo o haber ¿Puedo force Debo no La醒ona Se puede Se way O Nice, exploración, ya por fin, me hacía un poquito de falta, se sintió, pobrecito. ¿La fusión? ¡Fusion! 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 ¡Ya quiero decir la fusión! ¡Lol! ¿Dónde va, Mikrión? ¡Esto es más fácil! ¿Has dicho que yo le decimos en el catálogo? Y no creo que él el catálogo. ¿Qué es mi tío? Me lo建, ¿puedo decir? No se de ven a la vez que me llaman, es un sueño que me llaman a las malas? No, es eso. ¿Quien es la muda? Me gustaría que sea la muda de la mente como se le hable la muda, pero... Me gustaría que se me llaman a la vez que me llaman a las llamanas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me llaman? Me olvides decir, Mikrión. La tipa me cae genial, sus tonterías que dicen Está... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba eso? ¡Ah! ¿Cómo se llamaba eso? ¡Ah! ¿Cómo se llamaba eso? Pero es que no entiendo por qué se molestó ¡Escénselo! A ver... ¿Él quiere ser el único elegido? Eh... No, esta no es la que puedo abrir, ¿verdad? No, 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 la que puedo abrir es la de arriba En teoría, de bronce, decía, esa es como de diamante, parece, casi, casi... O de platino, no sé, platinum ¡Esta sí puede! ¡Ay, ya! Botas de ámbar, nice Las cambiaría, pero es que me gustan más mis botitas A ver, vamos a checar rápido, chicos Ya sé que esto les molesta, pero lo siento, lo siento, es rápido, es rápido Ámbar Cuatro de defensa con artes Concentración Recupera Tiempo de aturdimiento Oye, estas están geniales Uy, ¿pero qué me baja? Me baja armadura Me baja magia attack, lo cual me da igual Y precisión me aumenta Pues... No está del todo mal Luego voy a fusionar las botas que me quité con las de Miklio y se las voy a dar a él O viceversa, igual puedo combinar las de Miklio con las que yo tenía Y que Miklio se quede con estas Ya veré qué hago, ya veré qué hago Pero tranquilos, chicos, que eso ya lo más probable es que lo haga fuera de cámaras Ya le agarró un poquito más la maña a eso, de hecho O sea, lo de la fusión Vamos a checar todo Además, lo que me gusta y a la vez no me gusta es de que... ¡Hostia! Apenas iba a decir que casi no hay enemigos, pero hostia que sí hay O sea, aparecen de la nada, no se ve nada más Pero de que hay, hay Ah... Laila, créeme que no me molestaría que me ayudaras ¡Ah, vale! Da órdenes a todos con R Eh... ¡Ah, vale! Es que como en el cab... Es que como no había luchado después de que morí, como que no se guardó Y apenas me están enseñando eso de él, es en serio ¡Ay, ay, ay, ay! Se ve bug, no me gusta que se ve así, no me gusta que se ve así Por ustedes, más que nada, a mí no me molesta, a mí me da igual Yo sigo presionando botones a la wey y ya está, pero... Por ustedes Como muchos de nosotros, las artes marciales ocultas y seráficas se encuentran atrapadas en una telaraña de... ¡Oh, ya por fin me van a enseñar eso de Nice! De relaciones de antagonismo De antagonismo Las artes marciales interrumpen el lanzamiento de las artes seráficas Durante las artes ocultas, eres inmune al tambaleo por artes marciales Cuando lanzas artes seráficas, eres inmune al tambaleo por artes ocultas Así, si un enemigo solo utiliza un tipo de arte, tienes la oportunidad de golpearlo con un arte que sea superior ¡Oh! ¡Oh, que nice! Chicos, perdonen si escuchan eso, es que están podando atrás A ver ¿Dónde está la telaraña esa que decía? Es que sí me acuerdo que te podías aumentar las habilidades como en plan telarañita Pero no sé si se refería a eso Oye, ¿qué es esto? No, no quiero espolearme con las habilidades Libro de enemigos, sinopsis, records, no tengo records supongo Estrategia, moda, acciones de combate A ver si me puede aumentar algo más No, no tengo nada de tres puntos ¡Talentos de apoyo! Cuidado de la salud, detección de puntos de interés Esa de detección de puntos de interés está genial porque... Porque te dan P ¡Wow! No, ¿cómo era? P si no era O sea que el P viene genial porque con el P puedes spamear más habilidades O sea que está bien, está bien, está bien A ver que hay allá arriba, no creo que pueda subir, ¿o sí? No, no me deja subir, pues ya vámonos de aquí Y sí, justamente les iba a decir Lo que no me gusta de este Tales es de que no hay muchos enemigos ¡Pum! In your face te salen tres enemigos Pero como les digo, como les digo en el primer capítulo Creo que si fue el primero o el segundo Me encanta que luchas donde estás O sea, si me aparece un enemigo aquí, ya luchas aquí En el Tales of Xilia se cargaba un mapa en específico O sea, era repetitiva la zona donde peleabas, pues Ajá, sí, creo que me expliqué O sea, eran muchísimos mapas Pero solo habían diez escenarios, por así decirlo Creo que sí me explico Creo que sí me explico ¿En serio? ¿Para qué? Sí, pero la clave aquí ¿Si? ¿Para qué...? ¿Para qué? Ya se empezó a arrepentir de haber mandado a Miklio al... A la posada, o sea, ya se quedó en plan de, oh si Miklio estuviera aquí con nosotros Le hubiera encantado o algo así, ¿Jureko? ¡Lola! Acaba de decir lo que es y ahora dice, ¿Qué puede ser esto? Acabas de decir que es un sello. O se refiere al tipo de sello de, ¿Qué puede ser esto? O sea, era un objeto, sí. ¡La espada! ¿O no? ¿Qué se supone que tengo que ser o qué? ¿Azafrán? Aumenta la defensa con... ¡Oh! Creo que viene una pelea, ¿no? O algo así. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero a ver, vamos a usarlo, ¿pero para qué? ¡Lel! ¡La espada! 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 A ver, objetos, objetos. ¿La espada? ¿En qué vendría estando la espada? Es que no sé si me va a dejar usarla, para empezar. Hostia, es que tengo muchísimas cosas. ¡Cuchillo real! ¡Esto es lo que debo de usar! ¡Cuchillo real! ¡Cuchillo real! ¡Cuchillo real! Es que no, no quiero usar el cuchillo real. ¡Ahí está! ¡Nice! ¡Entonces se dice bien al no darle el cuchillo! Ahora lo que me da curiosidad es... Si les hubiera dado el cuchillo, ¿me lo hubieran entregado? ¿Y si no les hubiera dado el cuchillo, me hubiera tenido que haber regresado? No sé, no sé, no sé. O a lo mejor si les hubiera dado el cuchillo, hubiera entrado gratis, por así decirlo. Y... Alicia, Alicia, ajá. ¿Nos hubiera dado otro cuchillo o algo? No sé. Ahí ya tengo mis dudas, chicos. Pero bueno, ya pudimos entrar y es lo que importa. Al final ya no me arrepiento de haber dado la pipa. Parece información sobre combates escrita en lengua antigua. Dificultad normal. Es el ajuste de dificultad estándar. Es el ajuste de dificultad estándar. Presupone que el jugador sabe cómo fortalecerse mediante la fusión de equipo. Y yo le tengo en difícil. Y conoce además los sistemas del juego. Aunque no es demasiado difícil, puede plantear un reto si no has explorado mucho o no has mejorado el equipo con frecuencia. Sigue mejorando tus habilidades y comprende misiones secundarias. A medida que seas más experto. Ay, sí. A medida que seas más experto. Quedé feliz de haberle dado la pipa. Hostia. Yo no entiendo muy bien lo del cuchillo. O sea... No me... No me da ninguna ventaja. Bueno, yo no veo ninguna ventaja. Ouch. Vamos a spamear. Vamos a spamear. Es que mueren muy fácil. La verdad es que mueren muy fácil. Hago muchísimo daño. Ahora sí ya se nota. ¿Se acuerdan del primer capítulo donde me tardaba medio capítulo matando? Ahora ya sí, sí. De hecho me tardé cuánto, 30 segundos. Los personajes que usan artes seráficas. A. Utilizan ataques con más potencia y alcance que el de las artes marciales u ocultas. Pero el costo de tener tiempos de lanzamiento más largos. Si sigues pulsando A. Más allá del tiempo de lanzamiento necesario. Podrás cargarlo mientras usas para cambiar de objetivo. ¡Hostia! A ver, ahorita voy a probar eso. ¡Ah! Vendría siendo X, creo. Creo que sí. ¡Ah, es X! O sea... Es lo que les digo. Nada más estoy spameando círculo X, círculo X, círculo X. Así que creo que la vendría siendo la X. ¡Buenas! Esto es una misión secundaria. A ver, vamos a hablar con ella. Bienvenido al imperio de tortugas. Oscuras. Aceptamos cualquier encargo. Cuando sea y de quien sea. Mientras nos paguen. Así de echados por delante somos en el imperio de tortugas oscuras. ¿Y ya está? ¿No me vendes nada? Eh... ¿Puedo fusionar cosas? ¿Qué puedo fusionar? Nada. Porque acabo de fusionar. Ah, ¿puedo fusionar anillos del vacío? Vamos a fusionarlo solo porque sí. ¡Que podría venderlos y conseguir gal! Sí, pero prefiero... Pero prefiero fusionarlos y perder gal. Es algo ilógico. Pero bueno, a ver, ¿me vende algo? Es que no he checado si me vende algo. A ver, ¿comprar? No, no me venden todavía nada. Eh... Y hablar. No, no voy a hablar con alguien que vende cosas. Bueno. No sé si me den algo, una oferta. Si me llego a ser su amigo, algo. Pero nada. No quiero perder el tiempo en eso, chicos. Eh... Como les digo, como estoy grabando, le doy más prioridad a ir más rápido. Si estuviera jugando yo solito, igual... Oh, hojas de papel que tienen entre sus fibras. Igual. Y sí, hablaría con todos. Nada más por payasada. Pero como estoy grabando, tengo que ir lento. Digo, tengo que ir rápido. Si voy lento, me la mientan ustedes. ¿Qué carajos es esto? Bueno, a ver, vamos a fusionar. Porque conseguimos otra arma que las que tiene... La... La... Laila... ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Laila. Ajá. Así que vamos a fusionarlos. A ver, fusionar. ¿O no? Pero es muchísimo mejor que el que tiene ahorita ella. Vamos a ponérselo, chicos. Porque me huele a voz. ¿Por qué? No sé, pero presiento un voz. ¡Hostia! Que sí es muchísimo mejor. Acumulaciones. Estas habilidades de bonificaciones se activan al equiparte con varias versiones de la misma... Oh, me dieron un logro. De la misma habilidad básica. Cuantas más te pongas, más variado será el efecto final. Sin entrar en demasiados detalles, equiparte con muchas versiones de las mismas habilidades y puede dar resultados extraordinarios que tienen un gran impacto en el deselance del combate simplemente. Comprueba quién sabe qué. ¿Cómo que equiparte de las mismas cosas? ¿Qué me equipé? Ámbar, ámbar. Y no tengo más cosas ámbar. Supongo que a eso se refiere con lo de las mismas cosas. ¡Hostia! Pues no sabía esa combinación, ¿eh? Vamos a tener más ojito con eso. O sea, hostia. Que a mi personaje principal le sirve el ECTR, por así decirlo. El ECTR, el ataque, pues. Y todo lo que da ataque es ámbar. Pues vamos a ponérselo y conseguimos logros geniales. ¿Qué es eso? Estaba cambiando de color y se veía brutal. ¡Súper! ¡Es un gran剣! Aquí es el cinturón de la época de la época de Asgard. ¿Lyra? ¿Esto es lo que... ¿Lyra? Acabamos de encontrar un arma super mega hiperope. No, o sea, lo digo de joda, chicos. Obviamente no. Esperen, chicos, que ya me dio ganas de cambiarme el traje. Estaría bien cambiármelo una vez por capítulo. La verdad es que me hace ilusión hacer eso. El cambiármelo una vez por capítulo. O sea, en el capítulo anterior estuvimos casi todo el día con eso. Así que ahora vamos todo el día con esto. Yo estoy en el capítulo. Así es. Pero, ¿por qué no te hablaste? Susreya y Mikulio estaban muy divertidos. No querían dar agua para los dos. Y otra cosa. ¿Susreya? ¿Susreya? Así que, por lo tanto, no necesito un solo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo sí. La verdad es que yo sí. Pero... No quiero que te deshacen a mi amigo. No quiero que te deshacen a mi amigo. ¿Qué es? ¿Lo que estaba brillando? ¡Hostia! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! Creo que ya va a ser lo de las habilidades Para subirme en ya sea la IND, en el CTR, en la BID Espero Creo que sí, no No sé si aquí hay de eso ¿Oh no? Y resulta que es para ver algo Tiene un corazón en el brazo la tipa ahora que me doy cuenta En la manga Vean, ¿ya se dieron cuenta? Deja ni el traje Entonces sí vio algo, ¿no? Supongo y dijo que no, nada más Porque sí Alotundiri, el pibe, el tipo pues ¿No hay nada aquí? No, no hay nada aquí A ver, pues vámonos Pues al final sí me sirvió el cuchillo, estoy feliz Pero es que Me da la sensación de que me lo hubieran regresado No sé, no sé ¿Qué hubiera pasado si no? Si hubiera dado el cuchillo No hubiera podido haber entrado aquí Si no hubiera entrado aquí No, no sé No hubiera podido, por así decirlo, avanzar la relación con No sé, no sé ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado? Sí ¿Esto es terrorismo? Sí, es un animal de la época triste. ¿Qué? Su Lensan está en cuenta de mí. Están en cuenta de los poderes. Están en cuenta de que el fuego de la luz de la luz de la luz. Entiendo. Entonces, ¿de acuerdo con la luz? Sí. Sí, pero en este momento, el pensamiento de las personas que se han perdido aquí se han perdido y se han convertido en la lluvia. ¿Qué es el Shoma? Sí, hay que tener cuidado. Entendido. ¡Hostia! ¿Dónde nos vamos a ir a meter? ¡Contra muchísimos voces! A ver. Pulsa arriba para lanzar la llama plateada en la dirección hacia la que estés mirando. Esto sirve para encender antorchas y objetos similares, así como para eliminar obstáculos impuros. Además, si pegas con ella a enemigos que sean débiles contra el fuego, empezarás el combate con ventaja. ¡Oh, qué nice! A ver, nos ponemos aquí... ¡Ahí está! ¿En serio le fallé? ¡Oh sí, que le van a dar más habilidades! Porque está derecha, izquierda y abajo. ¡Allá! A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Es que en serio, o sea, si no hubiera tenido la espada no me hubieran enseñado esto! Yo tengo mis dudas, chicos, en serio, se los digo bien, o sea, en buen plan, ¿no? No sé qué hacer, tengo mis dudas. ¡Oh, dos cofrecitos a lo free! ¡Un boss, pero me da igual! Bueno, no, un boss, un enemigo, pero me da igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero quemarlo. ¡No, no alcancé! ¡Ah, sí, me pegaron! Apenas les iba a decir, quiero terminar perfect, pero no, me pegaron. Me jodieron el momento. ¿Y cuánto gals me dan? 40, me dan muy poquito. ¡Cuidado de la salud! ¡Talento! ¡Cuidado de la salud! Con este talento puedes recuperar al bebé con el tiempo, mientras caminas, utilizando para recobrar salud en las zonas recientes cubiertas en las que hayan enemigos fuertes. Este talento también te avisará si terminas un combate con poca salud. Por lo que es útil si te preocupan tus posibilidades en una lucha. ¿Pero quién desbloqueó eso? La verdad es que no chequé. A ver, vamos a checar los talentos. Siguen con los mismos. Las artes marciales. Sigo con las mismas. Estos sigo con las mismas. Pero supuestamente no. Una vez la he usado. Decedente. Es que no entiendo muy bien cómo se activan estos, chicos. Y no sé si algún día lo voy a entender. Es que en serio es medio... Medio raro. Siempre me cuesta así el aprendiendo los tales, chicos. O sea que tranquilos. Bueno, tranquilos no. Se pueden poner un poquito nerviosos porque me va a tomar bastante tiempo el acostumbrarme. Sí, no les voy a mentir de... Oh, no se preocupen. Yo para el siguiente capítulo... Pfff, ya... Yo voy a dominar esto. O sea, va a ser easy. No, la verdad es que sí me cuesta un poquito. Eh... Contra Moforos. Tiempo de aturdimiento... Aturdecido, eh. Reducido en 20%. Le da más defensa, más ataque. Vamos a cambiárselo. No sé si le sirve. El efecto... Les digo desde ya que no le sirve. El otro sí le servía. Estaba muy chido. Muy genial. Pero como me está haciendo de heal, como que creo que no le sirve mucho. A no ser que fuera un full ataque, a lo mejor sí. Pero bueno, a ver. Hostia. A ver, camino largo, pero seguro. No, de hecho no hay nada de seguro acá. O sea, no es un camino largo. Ya está. ¿Este es un enemigo? Pues sí, sí que es un enemigo. Oh, sí lo quemó, ¿no? Ah, yo juraría que vi que se quemó. Vamos a spamear esto, a ver si mueren. Casi. Me cargué como a 3. En ese spam de... De X. Y ya. Y ya. Eso sí, ya sé, eso sí, ya sé. Gracias. De hecho, creo que puedo... ¿Puedo? Dime que puedo. O sea, puedo luchar con ella, siendo ella, pero quería que ella fuera la que fuera caminando. Pero creo que no se puede editar grupo. No, creo que no se puede. En los Tales of sí se podía, en los otros Tales of. Tales of Xilia, para serles sincero. La verdad es que a los otros no los he jugado mucho. De hecho, tengo el Tales of... Eh, Tales of Sinfonía, creo que así se llamaba. ¿Otra vez? Es realmente increíble, Kazuda. Es lo que es. Suley-san, la fuerza se ha liberado, o sea, la fuerza se ha liberado. ¡NICE! ¡Sí, otra arte! ¡NICE, NICE, NICE, NICE! ¿Has un gran impacto? Es particularmente, no puedo ver si... No puedo aprender nuevas habilidades. ¡Noooo! ¡Ey! 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 Todas. Supongo que va a llegar un momento en el que va a decir... ¡Oh, sí! Puedo sentirlo. ¡Hostia, que puedo spamearlo! ¿Qué es ese cero que tengo abajo? ¿Ya vieron mi... O sea, mi... Mi cara, por así decirlo. Tengo un cero. Y se va cargando cuando me van pegando. ¡Hostia! Subió a uno y apareció eso. ¡Ah! ¡Cuándo subí eso aprendes una nueva habilidad o cómo! ¡Suscríbete! 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 ¡Es la fusión eso! WTF No, no es la fusión entonces, o si me fusioné con ella Ahora si, entrele, uno por uno que me lo explico Uy, que tengas al menos un bebé puede recuperar la inconsciencia, pulsando el bebé Chicos, no entendí No leí ¡Hostia, esto está roto! WTF, qué épico, está roto esta cosa Ah, vale, pero tarda mucho hacer habilidades Demasiado fácil, sí, la verdad es que sí ¡Vamos! ¡Es una verdad es una verdad! ¡Es una verdad es una verdad de un gran juicio! ¡Es una verdad de una verdad! ¡Es una verdad! Pero... ¡Es tan peligros! ¡Es una verdad de acceder en el bosque! ¡Ah! Sí, pensé que es lo que se va a hacer. Es realmente genial, Slay-san. Si se siente así, se siente así. Slay-san, es algo que se ha destruido a Hyoma, ¿está bien? ¿Y cómo? ¿Eh? ¡Lol! ¿Eh? Jajaja A lo quita ella De hecho en el Tricks of Xilia 2 tenías algo parecido a un poder super OP, artes y armatización. En la pantalla de artes de cada personaje, puedes alternar entre distintos tipos de artes con LT y RT. Aquí puedes ver una lista de artes ocultas, B, y cambiar los ajustes de las artes seráficas, A. Aparte de esto, también puedes ver otras artes utilizadas en combate, como estallido de desierro y rejuvenecimiento. Habilidades del escenario. A medida que avance la historia, se añadirán habilidades del escenario a los títulos que ya tenga el personaje. Para revisarlos, selecciona títulos en la pantalla de equipo. ¿Cuánto daño hice? 269. Uy, qué nice. Los dos subieron de nivel. Ha aprendido un nuevo arte. ¿Has recibido botas? No hice un nuevo arte, no está mal. Ha mejorado la aptitud del título. Nice. ¡Ah! Ya entendí, ya entendí. El equipo es su equipo que trae puesto y el título, pues el título. Oye, qué chido esto. Pero, ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¡Hostia! A ver, eso es para cuando estoy transformado. Tengo eco ardiente y tengo otra, ¿no? Estallido de destierro se activa Pulseando RT tras un ataque de combo Tras un ataque de combo Ok Es más poderoso cuando menos PB tiene Al enemigo Activa con RT, también con RT Estando Inactivo aumenta temporalmente los PB Máximos de un aliado 20 y también recupera el PB A ver, a ver, pero no entiendo Cómo me, cómo, 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 cómo Hostia A ver, este sería círculo normal, puro círculo Este sería con círculo y arriba y este con círculo Y al lado Ah, vale, ya entendí Hostia, me costó un poquito Si presiono full círculo Va a ser primero este, luego este, luego este Si dejo presionado arriba, va a ser este Luego este, luego este, si dejo presionado a alguno de los lados Va a ser este, luego este, luego este Y como se supone que se hace esto O sea, no puedo como equiparlos Así que la verdad es que no sé Nada más me puedo Equipar el cordiente ¿Y estos qué son? Con RT Supongo que es como el otro Que les estaba diciendo Este es RT con círculo Y este RT con arriba O algo así O sea, este puro círculo Y este círculo y arriba Es que dice R No, no entiendo Ya Chicos, o sea Apenas entendí una cosa Y ya me ponen más guiadas O sea Es lo que les digo Perdonen chicos Yo soy algo lento Y más Y me ponen Cada vez Más y más Y más y más Y más y más Y más habilidades Pero es que es lo genial Del Tails La verdad Eso que me ganda Ah, sí Sí es lo que les decía Hostia, qué buena Ya la entendí Vean Ya estoy haciendo Nuevas habilidades ¿Se dieron cuenta? La verdad es que Está bastante más cómodo La barra de estallido Representa un poder Latente Que te puede llevar Más allá de tus límites Normalmente Puedes guardar hasta 3 Y desencadenar el estallido Con RT Una vez hayas configurado Tus acciones de combate Se añadirán los ajustes De estallido Al menú estrategia Una vez hayas desbloqueado La barra de estallido Y la armatización Cuanto más baja Este la barra Más rápido se recuperará Así que no hay Motivo para Al Al amarse Al armarse Estalla Parece ser Ajá De la fusión eso Armatización Características principales De la armatización B Para artes ocultas Ah para artes Seráficas Combo de 3 golpes Máximo Y ataque Concentrados en el daño Ataque de armas legendarias Con área de efecto El tiempo de lanzamiento De artes seráficas Se reduce enormemente Hostia Curación mejorada Se pueden bloquear Artes seráficas Nice RT RT Cuando se está Cuando se está Oseo Para lanzar Rejuvenecimiento Manda impulsado RT Durante los combos Para realizar Estallido De Ah si presiono RT Así sin más Hace rejuvenecimiento Si estoy atacando Y presiono RT Hace el estallido Hostia No olvides Que solo Realizarás La mitad De los ataques Normales Las artes Seráficas En A Varían Además Según el serafín A ver Ya un poquito Le empiezo a captar Chicos Osea Mi mente Ahorita está Que explota Tantas cosas En un día Chicos Ustedes Lo van a ver Poco a poco De Ah si Hoy aprend Por así decirlo Hoy aprendimos Como hacer esto Pero yo lo veo Todo de jalón Osea que Ya se imaginarán A ver RT 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 Hostia Es que Ese es el Rejuvenecimiento Hostia Voy a hacer el estallido A ver ¿Por qué no ataca? Oh Esa era la explosión No me jodas Tarda mucho Debo admitirlo Tarda mucho Pero está rota La wea Efectos de los combos Los combos que mezclan Que mezclan Artes marciales Ocultes y seraficas Surten varios efectos Consumo reducido De C En función del número De artes marciales Que se haya usado Aumento del daño En función del número De artes ocultas Que se hayan usado Aumento del tampaleo Producido al enemigo En función del número De artes geográficas Que se hayan usado Eso solo puede funcionar Si dominas artes De diversas categorías En el caso de De quien sabe que B B B A Ese si lo he hecho Solo el cuarto ataque Se beneficia de los efectos Ese si lo he hecho Muchas veces Debilidades y resistencias Acertar en las debilidades De un enemigo Iniciará un combo De debilidad Y el indicador Golpe preciso Aparecerá debajo Del daño que hagas Hasta que el indicador Del multiplicador Desaparezca Todos los ataques Que los Hasta Si 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 Lo leí mal Pero bien Osea Con un acento raro O tu Eligirán O tu Le dirigirán Contarán Como daño De debilidad Incluso aquellos A los que el enemigo Sea resistente Normalmente Y aumentará El tiempo De tambaleo De este Las artes dirigidas Contra una categoría De enemigos Cuentan como daño De debilidad Con independencia Del elemento Son muy útiles Oh Un cofre Hace el cofre Este capitulo Creo que es el que Más me está gustando Chicos En serio Vamos a editar Otra vez mi equipo Osea Si me tardo más En revisar mi equipo Chicos Me tardo más Al momento de arreglarlo Así que prefiero hacerlo ya Reducción de uso de sed Durante combo Más 1% Tasa de daño Por aturdimiento Aturdimiento reducido 20 Y este que tiene Reducción de daño elemental Y ya que tiene Reducción de daño fuego No se si combinarme Este y este O si combinarme Los tres Es que se va a ver cruel No dejarle nada a ellos A ver Tengo más botas No Ámbar Y ella también tiene ámbar A lo mejor le dejo a ellas Las ámbar Y yo me quedo con las de combate Serían bastante Sería mejor la verdad A ver Chaleco natural Chaleco ámbar Ella tiene chaleco ámbar No estoy muy seguro No Y no lo puede estar Bueno ya Vámonos 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 No me quiero Tardar mucho aquí No me tardé mucho Si chicos Si si lo siento Pero creo que no me tardé Para nada La verdad Oye pero si se prendió Ah vale Acá hay otra Ay Allá A ver A ver donde ando Vamos a la izquierda Primero porque es el camino Más pequeño Y escucho a un enemigo A ver No es que está difícil Quemarlos No entiendo muy bien Cómo hacer eso Lo del cuchillo Y lo de quemarlos Está algo complicada Lo que no me gusta Es que me acabo de gastar Lo de la fusión esa Y por qué Lo malo oliva Porque presiento Que va a haber un boss Aunque no creo Porque si te lo están diciendo Que te lo gastes Es por algo Pero aún así Me inspira Desconfianza Debilidad y resistencia A la medida Ajá Las consecuencias más obvias Que harás más daño Y conseguirás Si el enemigo Es débil De atacar Mientras Vale Si ustedes lo quieren leer Chicos le pueden poner pausa Pero yo ya Me lo sabía O sea Nada más ese medio Lo leía por si acaso Había algo nuevo Pero no Es exactamente igual Que los demás Tales of Y como los demás juegos ¿No? De que todos tienen su Pues su debilidad La puerta no cederá Parece que está cerrada Con algún tipo de artilugio Antorchero O sea Que es por el otro lado ¿No? Supongo O sea Acá me lo acabo de saltar No No se puede ni siquiera Entrar para allá Vamos a seguir un poquito más chicos Aunque ya llevo Más de una hora Bueno no De hecho creo que apenas Voy por la hora Así que el primer lugar Que encuentre Donde pueda guardar Ya lo voy a dejar ahí ¿Por qué no uso el fuego? Ah ya vi por qué no uso el fuego Alí va ¿Por qué? Porque estoy presionando abajo En vez de arriba Es que estoy algo especial chicos Está bien que me peguen Por el simple hecho De que me está aumentando Lo de la fusión esa O sea yo le digo fusión Y ellos le ponen un nombre Super mega Hyper Talento Detección de puntos de interés Cuando está cerca de un punto En serio Hasta ahorita me lo dicen Si acabo ya de ponérmelo Desde que inicié el juego O sea yo ya sé cómo sirve Sin que me lo digan Saliva Salvia o saliva Salvia supongo Y tire las escaleras ¿Por qué? Porque puedo Ah vale Es para bajar Aunque yo bajo con un salto Pero Es que yo soy así chicos Y creo que ya regresé Sí Dimos toda la vuelta ya al mapa Yo sigo preguntándome ¿Qué hubiera pasado? Si no Si hubiera dado la daga Me lo hubieran regresado Y me hubiera quedado con la pipa Y obviamente si la daga Aunque le acabamos de perder la daga La verdad es que ya tengo yo ahí Mis dudas Pero bueno La verdad es que no Hasta cierto punto no me arrepiento Y no voy a checar videos De más gente para decir No No Le hubiera dado la pipa Le hubiera dado el cuchillo Y me hubiera quedado con la pipa Y hubiera sido todo exactamente igual Así que no No voy a checar videos Pero bueno a ver Esta historia O esta cinemática Ya voy a dejar aquí el capítulo de chicos Ya salió ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Surei-san? ¿No está en la casa? ¿Ahora? ¿Mikurio-san Se va a volver a la casa? ¿No está en la casa? ¿No está en la casa? ¿No es tan peligroso? ¡Es tan peligroso, no es tan peligroso! ¡Es tan peligroso ahora! ¡Eros más asombrados aquí ahora! ¡Eros más como el rey se está viendo! ¡Eros más que sentimos como ven! ¡Eros más que sentimos como ven! ¡No hemos conocido tan peligroso que nos desvamos! ¡Has visto que ¡Nos somos! ¡Os hemos conocido bien! ¡Eros más des Augurios! ¡No tu me preocupes! No hay nada. Lo que está creciendo, Mikulio. Solo que no lo hagas. Es verdad. Mikulio está trabajando a la casa de Slay, y no está en casa. Y no está en un lugar. Entonces, ¿qué tal de la tarde? Espero que Aisha me dé algo por ese cuchillo, ¿eh? Cuchillo, llevo diciéndole desde hace tres capítulos. ¿Va a cambiar la conversación? Ah, pensé que iba a cambiar la conversación. ¿Y ese tipo? ¡Corre, Sirey! ¡Atrápalo! Tienes que golpearlo antes de que le diga a alguien lo que estaban diciendo. ¿Le vas en serio? No, la verdad es que no. Solo molesto. ¡No, no, 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 no! Ya me estaba yendo hacia la misión principal. No me jodas. ¡Puedo decirle algo, que le diga a alguien. ¡No, no, 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 no! ¡Puedo decirle algo también! Yo creo que me estaba diciendo que él nos hacía antes. ¡Nana! ¿No es algún tipo de cosas igual a alguien? Yo creo que estaba en la historia. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡¿Qué maldito? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Leí a tuve que te ayudara. ¿Qué tal si te ayudara a comer? Seguirá que se ve algo que te hagan a conocer. ¿Vale? ¿No? ¿No? No, no, no... ¿No? Seguirá que te ayudara a agradecer a nosotros. Ah, vale, 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 vale. Era en plan, y se quedaron hablando por un buen tiempo o algo así. Yo dije, hostia, ya, ya, apetó esto y se me puso la pantalla en negro, pero no. Me había espantado, chicos. Era un poco de miedo. Es un poco de miedo. Todos los Izuchi estaban muy bien. Era un poco de miedo. Siempre había crecido en el mundo. El hombre era un único. ¿Alicia? Bueno, chicos, ahora sí ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy. De hecho, me iba a ir... Ah, vale, es que soy tonto. O sea, supuestamente yo no quería subir aquí porque dije, hostia, aquí es la misión principal. Pero no, la misión principal era, de hecho, acá. Y yo, como buen subnormal que soy, me fui para allá. Pero bueno, chicos, ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Pero no voy a ir a la posada porque supongo que me va a saltar otro evento, por decirlo así. Y yo ya quiero guardar. Así que vamos a guardar aquí, por si acaso. Además, como que no afecta. O sea, está al ladito. Así que, da igual. Así que, sí. Ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy, chicos. Espero les haya gustado. Y ahora sí voy a revisar que se haya guardado y sí se guardó. Porque no quiero volver a pasar todo esto de nuevo. Y... Pues sí, nada más. Voy a fusionar mis armas fuera de cámaras. Ya se los enseñaré en el siguiente capítulo. Y... Pues eso. Espero les esté encantada de esta serie. La verdad es que no tengo ni la más mínima idea. Ya que este capítulo lo grabé, como les digo, el mismo día que desde el primer capítulo. Así que no sé si les está gustando. Pero yo estoy grabando aquí como subnormal a más no poder. Porque voy a traer la serie. Sí. O sea... Ahora sí que aunque sea feo, les guste o no, voy a traer la serie. Porque a mí me apetece. La verdad es que a mí me encanta esta serie. Y pues es mi canal, ¿no? Por así decirlo. O sea que, no sé. Sí. Creo que me expliqué. Sí, sonó cruel. Pero es que la verdad es que sí. Ahí fue algo cruel. La verdad. No, no voy a ser mentiroso. Pero bueno, chicos. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free!